Desde que me fui en el 2008 siempre seguía a Católica, siempre quedé en contacto con la gente que manejaba el club y bueno, como decimos, tengo un tatuaje, me siento hincha de Católica y uno trata de demostrar dentro de la cancha esa pasión que tiene por el club, jugando bien y demostrando que uno quiere el club. 19, 19 minutos, acá está Botinelli, le pegó, golazo! ¡Gol! De la Católica que digo gol, golón, 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 sí señor, golón de Darío Botinelli en el tiro libre de pelota detenida en 19 minutos del primer tiempo, impecable ejecución para el 1-0. Claro que si ya lo habíamos dicho, la semana pasada convirtió un gol en una posición muy similar y acá la comba perfecta, la violencia perfecta. Pinto, pese a que intuye y va bien al lado y hace lo necesario.